Chale, pues eso es lo que hay Amigos, que gusto verlos de nueva cuenta por aquí Pásenle por favor, acabamos de barrer Para que tú puedas llegar y sentarte Y ahí estarte con confianza a gustito Sillón, pásenle, tenemos fiesta Hoy como lo viste en el título del video Vamos a hablar de que se supone Que hace un gobernador Y como siempre digo que se supone Porque la neta es que nadie trabaja O sea, tú los ves ahí ¡Ah, ya güey! Habla de otra cosa Qué flojera estar escuchando puras cosas ahí de política Que a nadie le interesa Ya mejor, enséñame cómo traer un carro el año Sin gastar tanto Así como los güeyes que salen en TikTok Los que en un minuto te dicen todo lo que necesitas saber Para hacerte rico Y que si compras tres departamentos con el cuarto Vives solo y que la ley te hacen los mandados Y ese pedo ¡Ah, no! No, no porque para empezar En un minuto no te voy a poder explicar chido el tema Como para que lo entiendas bien Así lo suficientemente bien Como para que la información Y todo el conocimiento que te estoy dando Realmente te funcione Dos, aguantame dos semanas Y hablamos de el leasing Y cómo traer carro del año todos los años Pero para eso te recomiendo que te suscribas Y prendas la campanita Para que te avise cuando ya esté el video Número tres Cabrón, yo también odio hablar de política Es la peor cosa que tenemos en el país Y mira que cosas feas tenemos por ahí varias Con todo y que México es bien precioso y bonito Pero, bueno, regresando al tema Sí, también me molesta mucho hablar de política Y como a muchos Me tiene harto que se tire tanto dinero en publicidad Que no sirve para nada Que nomás contamina O luego, por ejemplo Los que andan ahí Propaganteando a los candidatos Que los explotan Para que entreguen pamfletos por las calles Y decirle a la gente ¡Eh, únete a mi secta! A los que les prometieron un cargo en la administración Y todas esas chingaderas Es por ello que quiero aportar mi granito de arena Para que todos sepamos Qué pex con lo que está pasando Que tú sepas bien Qué es lo que se supone Que hace el güey Que estás escogiendo Para que así tú puedas decidir A tu gusto Cuál es la mejor opción Mi nombre es José Soy egresado de la carrera de Derecho En la presidencia UNAM Y esto es Derecho para Todos La sección del canal En la que hablamos de cosas legales Pero entre amigos Para que tú te las puedas saber Todas Comenzamos El gobernador o gobernadora Es la persona encargada De estar al frente De alguno de los estados De esta bella nación Como bien recordarás México no se llama México Sino Estados Unidos Mexicanos Y como su nombre lo dice Varios estados decidieron juntarse Y formar al país Siguiendo esta lógica Y como lo marca la constitución Cada estado es soberano Y por lo tanto Tiene quien lo dirija Así que en un resumen muy rápido Y muy feo El gobernador Es el mandamás del estado O sea Imagínate que es como un presidente Pero así un chiquito En su estado Así poniendo Obviamente tiene muchas funciones Pero hoy vamos a señalar Cinco puntos que son las que Creo que más te pueden interesar Y ayudar Para ver por quién vas a votar El primer punto importante Es que el gobernador Es el que se encarga De enviar al congreso El presupuesto de ingresos Y egresos En español Esto quiere decir Que los gobernadores Le van a decir al congreso Cuánto dinero fue lo que juntaron En el año Y cuánto van a ocupar Para el año que viene Y este es un tema Particularmente relevante En la actualidad Porque se está dando La problemática Que la cantidad de dinero Que el gobierno federal Está aprobando Para los estados Pues no está siendo La más adecuada Mira En un ejemplo Muy burdo Si tu estado Por ejemplo Junta 10 pesos Y le dice Al gobierno federal El año que entra Voy a ocupar 6 pesos Papá gobierno Lo que está diciendo Es Eh Este Si mira A ver Ahí están 4 Y racionalos bien Porque o sea Como que no hay mucho dinero Ahorita Y ahí es donde va a entrar Tu gobernador Y su responsabilidad Para velar por la economía Del estado Y pues hacer que se les den Todos los recursos Que ustedes necesitan Yo sé que va a salir Alguien a decirme Ah güey El convenio fiscal Es más complejo que eso No desinformes a la gente Si tienen razón Pero ahorita vamos a hablar De lo que son los gobernadores Si quieren que les explique Realmente cómo funciona Esto del convenio fiscal Por favor Pónganme en los comentarios Y preparamos un video Explicándolo en idioma Tinder 1 Como todo en este canal Punto Número 2 Formulan Aprueban Desarrollan Ejecutan Controlan Y evalúan El plan de desarrollo Estatal Así como todos los programas Que derivan de él Mira Yo ya había contado En videos anteriores Que es un plan de desarrollo Pero yo sé también Que luego ni me pones atención Entonces te lo repito Y te lo explico rapidísimo El plan de desarrollo Es este pues Plan Valga la redundancia En el que se dice Cuáles van a ser Las prioridades Del gobierno Y cómo es que le van a hacer Para alcanzar Las metas Que se están proponiendo Y aquí es donde está Uno de los puntos base Que tienes que tomar en cuenta Para saber Pues por quién vas a votar Cada estado Necesita cosas diferentes Yo no voy a ponerle Un puerto internacional A Querétaro Por ejemplo Por la simple razón De que pues Este no es Querétaro Este de aquí Si es Querétaro Dime tú Cómo vamos a meter Barcos internacionales Hasta aquí Y ojo Hablo de los barcos grandotes Porque claro que si traes Un yate ahí italiano Pues es un barquito internacional Y en el laguito Pero tú O sea Tú entiendes mi punto Chihuahua necesita gente Que traiga una propuesta Estudiada Para la problemática Que es realmente La sequía El estado de México Por otro lado Necesita gente Que tenga un plan Para mejorar la seguridad Repito Cada estado Tiene sus áreas De aprovechamiento Y también tienen áreas Que necesitan muchísima atención Pero ya Para las cuales Ya deben tener un plan Y no llegar a decir Ah pues Vota por mí Y ya que estemos en el poder Vemos qué hacemos Ayajá Tercer punto Estos güeyes Pueden proponer leyes E incluso hacer observaciones Y echar pleito A las leyes Que ellos no hayan propuesto Si bien Es el congreso estatal O sea El poder legislativo De tu estado El que hace las leyes Nada impide Que el gobernador Pueda también ahí Meter lo que son Sus propuestas Al congreso Para que las analicen Y se sigue el proceso Legislativo Para la creación De alguna ley O modificación De las que ya están Y aquí es donde Tienes que poner Mucha atención En cuanto a los candidatos Cuando dan sus discursos Y sus propuestas Porque puede ser Que tú eres Pro derechos De los animales Y la persona Que está candidateando En tu partido De preferencia Hasta odia a los animales O ni siquiera sabe Cuáles son los problemas Actuales Respecto a este tema En específico Así que Pues no está de más Escuchar a todos Igual alguien por ahí Trae como propuesta Una modificación Al código penal Que ya va a hacer Que se considere Delito Agredir a los animales Como ya sucede En varios estados Punto 4 Ellos celebran Los convenios Con los municipios Respecto a la prestación De servicios públicos Así como En materia de Preservación Restauración Del equilibrio Ecológico Y protección Del ambiente Protección civil También Ordenamiento territorial De los asentamientos Humanos Y desarrollo urbano Estas madres Traducidas al español Quieren decir Que en teoría Estos vatos Y batas Ya traen un plan Que van a poner en marcha Para ayudar A tu localidad En particular Ya saben Que zonas necesitan Agua Porque tienen años Sin recibir Como se debiera El líquido vital O por ejemplo Si hay que checar Con urgencia Cosas como Lo que hemos vivido Recientemente Los incendios En varios puntos Dentro de todo Nuestro país Y cual es la mejor manera De que esto No tenga un impacto Ambiental tan fuerte O bien Si van a dejar Que en tal lugar Se pongan comercios O ya de plano Los van a quitar Porque perjudican Al medio ambiente Sin importar Cuanto ayuden A la economía Y así Muchísimas políticas Públicas Que se supone Que ya previeron Para que Todo el estado Sea mejor Y sea bien próspero Y todos seamos felices Quinto y último punto Conservar El orden público En todo el territorio estatal Así como mandar Personalmente Las fuerzas de seguridad Pública Del estado Y coordinarse En esta materia Ya sea con la federación Con otras entidades Y con los municipios En los términos Que marca la ley Quiero que le pongas Mucha atención a esto Porque si bien El presidente Es el máximo dirigente De las fuerzas armadas En el país Un gobernador O gobernadora Es lo equivalente En el estado Y seguridad pública Está a su cargo Dentro de todo El territorio Que gobierna Así que Sin entrar En mucho detalle Porque pues Son temas muy delicados Piensa bien Si quieres A una persona Que sea partidaria De la violencia De la represión De la militarización O si mejor Pues está chido Votar por alguien Que sí esté dispuesto Al diálogo Y lo haya demostrado Con estos puntos clave Ya sabes Que tienes que buscar En las propuestas De tus candidatos Como ya te dije No está de más Darle una ojeada Ahí a todos Hay igual Una propuesta Que te gusta Porque puede que Alguno te sorprenda De un partido Que ni siquiera Te esperabas Antes de irnos Solo te quiero decir Lo siguiente Por favor Vota de forma consciente Revisa si las propuestas De los candidatos Te gustan Y sobre todo Si son realistas No porque se escuchen Bonitas Quiere decir que Necesariamente Sí son viables No votes por quien Haya hecho El mejor comercial Vota por alguien Que tenga visión Y sobre todo Tenga compromiso Vota por quien Tú quieras Pero por favor Vota Si vas a decidir Seguirle creyendo A Morena Que tus razones tendrás Sal y vota por ellos Pero así como Les estás dando tu confianza Exígeles que cumplan Las cosas que prometieron Que no vengan con que Ay es que me dejaron Un tiradero Porque ya tuvieron Mucho tiempo Para estructurar Un plan De cómo hacer las cosas Y que todo esto Empiece a funcionar Ya no estamos Para pretextos Si vas a votar Por el PRIAN Y lo que queda del PRD Es exactamente La misma situación Que se den cuenta Que no porque Los que están ahorita Arriba en el poder No lo están logrando Nos vamos a conformar Con sus gobiernos Mediocres Y si vas a votar Por cualquiera De estos partidos Emergentes Vota de forma Consciente E informada Para que no te vengan Y te lleguen diciendo Ay es que somos nuevos Y somos los buenos Cuando todos sabemos Que hicieron Estos partidos Que son nuevos Nomás porque no les dieron Las candidaturas En los partidos viejitos Deja de creerle A los colores Y empieza a ser Más objetivo Y consciente De tus decisiones Porque no sé Qué es lo que tú pienses Pero al menos yo Ya me cansé De los pretextos Ya me cansé De las desgracias Ya me cansé De la impunidad Y de todas sus chingaderas Necesitamos resultados Necesitamos gente preparada Necesitamos gente Con vocación Mi nombre es José Y eso es todo por hoy Espero que algo De lo que platicamos hoy Te sirva a ti O a alguno de tus conocidos Si te gustó el video Por favor compártelo A mí me ayuda un buen A seguir haciendo Más materiales como esto O de otras cuestiones legales Que quieras que te platique Y te invito a suscribirte Yo sé que algunos de los videos Te van a servir Para la vida adulta Y pues eso es todo por hoy Gracias por ver el video Te quiero un chingo Te mando un abrazo enorme Nos vemos el próximo jueves Con un video De preguntas y respuestas Así que si tú quieres Hacer una pregunta La puedes dejar Aquí abajo En los comentarios O en cualquiera De las redes del canal Ahora sí Vámonos que ya tengo Un chingo de hambre Esto es Derechología Leco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!